Diputados de diferentes partidos políticos presentaron una propuesta ante la Asamblea Legislativa para crear una comisión permanente contra la corrupción de este órgano del Estado. Según los diputados, esta comisión tendrá como objetivo evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos que regulen dicha materia, evaluar la creación de leyes que permitan la prevención e identificación de prácticas corruptas y coordinar de forma eficaz y eficiente el trabajo con las instituciones públicas y privadas, sean nacionales o internacionales, las cuales se dediquen al combate de la corrupción. En ese aspecto se da una coyuntura muy interesante, que estamos por instalar en el país una comisión internacional contra la corrupción y por eso vemos la necesidad como Asamblea Legislativa de tener una comisión permanente ya que están de moda la creación de comisiones que no son del interés nacional del país y que nosotros podamos desde ahí también recibir observaciones para hacer las reformas pertinentes a diferentes cuerpos de ley que tengan que ver con la materia de corrupción. Según el informe Cultura Política de la Democracia en El Salvador y en las Américas 2016-2017, seis de cada diez salvadoreños perciben que la corrupción de funcionarios públicos está generalizada y que ocho de cada diez salvadoreños consideran que la mitad de los políticos están involucrados en corrupción. Otro dato importante es que de los 180 países considerados con prácticas corruptas, El Salvador se encuentra ubicada en el puesto 105, esto según el Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Y esto significa que nosotros tenemos que mejorar y crear las condiciones y sobre todo trabajar con los otros órganos de gobierno para que podamos nosotros entonces erradicar por completo la corrupción. Asimismo, los diputados que apoyan esta propuesta mencionaron que el país cuenta con leyes obsoletas como la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que está desde el año de 1959 y que ya no tiene ningún sentido en el actual orden constitucional. Además, señalaron que esta comisión es una deuda del órgano legislativo. Señalar además que esta comisión es una deuda que tiene la Asamblea, porque ha sido aprobado casi a principios de este siglo esa decisión de las Naciones Unidas y nosotros todavía no hemos cumplido con este requisito. Por lo tanto, lo que estamos planteando es algo que debería ya desde hace tiempo haberse hecho en esta Asamblea Legislativa. Asimismo, descartaron esta nueva comisión. ¿Tengan alguna relación con las ICIES? No tiene esto un carácter de investigación, sino una comisión de carácter permanente es la que se está proponiendo y ya se dijo, somos firmantes del Convenio contra la Corrupción de las Naciones Unidas y dentro de los acuerdos que se proponen en este convenio pues está la creación de esta comisión. Es decir, no tiene como función una comisión dentro de esta Asamblea Legislativa investigar a funcionarios por actos de corrupción, sino actualizar la normativa en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticiero TVM, Rocío Cruz.